Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he oído en el canal, en este caso estamos con Rob Luchi. A ver, creo que no necesita presentación este señor, es un líder monocolor, 5.000 de poder 5 vidas, que al atacar traseas dos cartas del top de tu deck y metes menos uno de costa a un bicho del rival. Lo malo es que te obliga a atacar cuando a veces no quieres atacar, y eso es una putada. Si fuera active main, estaría bastante más roto. Pero aún así, el líder es espectacular. Es que te puedes trasear cosas, juegas negro, a no ser que te trasees un Moria, el resto te da igual que vayan al trash. Ese es el resumen. La única carta que no quieres ver que vaya al trash es el Moria. El resto, en general, te la pelan. Así que, hablando ya un poco más en claro y serios, es de los mejores líderes del juego. Me habéis pedido este vídeo, y eso es un poco por lo que lo traigo, y aparte de porque me lo habéis pedido, es porque, ¿cómo decirlo? Quiero dejar un poco en claro que estaba lo de, es que sin stage ahora no va a funcionar. Después del baneo del stage, que a este líder le banearon su campito, porque estaba roto las cosas como son con él, para nerfearlo un poco. Pero sí, sufre, sí, el combo de Moria tonto es peor, sí que tiene ciertas cositas, pero, ¿cómo decirlo? Sigue siendo luchi. Deck tonto, le sumas una neurona, sigue sin ser suficiente, va a seguir siendo tonto. Pues, es lo mismo, no es tan tonto, pero es tonto igual. O sea, es un deck que funciona muy, muy bien. Cuando digo tonto, es porque el deck en buenas manos es absurdo. En las mías no. ¿Por qué? Porque tengo principios, no juego negro. Al menos este tipo de, te voy a limpiar el campo constantemente y no vas a poder jugar y voy a dar asco. A mí no me gusta. Entiendo que es competitivo, entiendo que haya gente a la que le guste. Porque sí que, por ejemplo, viendo jugar a Izzy y tal, desde el lado del que lo juega, o viéndolo en stream, desde ese lado, que estás haciendo cuentas, que estás mirando, ciclando todo el rato, ves un montón de tus cartas. Entiendo, pero jugar contra es súper frustrante y no me gusta este tipo de juego. Pero, ya digo, en general luego veréis una partidita, veréis algo de gameplay. Lo jugaré mal, probablemente, porque ya os digo, no tengo nada de práctica con este color. Pero es un poco a modo de enseñar un poco para que veáis un ejemplo nivel mediocre, pero para que se vea un ejemplillo de lo que puede hacer el deck o lo que más o menos el tipo de playstyle que tiene. Luego, dentro de las cartas ya que tenemos, llevamos Spandine. Spandine es una carta de combo, tiene varias funciones. Uno, es un CP, entonces nos puede servir para tirar de habilidades como la de Kaku, que tienes que devolverte a CP sí o sí, con lo cual va bien. Y luego, comba muy bien con tu combo de Moria, que veremos luego el tema de los combos, para poder sacar a Luchi desde el trash de gratis. Entonces, es una carta que funciona bastante, bastante bien. Luego llamamos a Brook, que es absurdamente bueno. Ah, una cosa que no sé si he comentado ya, porque tengo la cabeza un poco tal. La lista esta, como ya he dicho, no estoy tan, tan puesto en negro. En la teoría un poco sí, en la práctica no. Y he estado mirando varias listas de OP8, que han sacado algún top en Asia, alguna cosa que se está viendo por aquí. Y he sacado un poco una media, una idea. Pero de lo que más me descuadra son los dos Brooks. El final la he decidido dejar así, pero un tercer Brook no me parece una locura. Y bajar, por ejemplo, un Ice Age. Pero es que Ice Age va muy bien contra decks lentos que se están viendo ahora, como por ejemplo las Mamas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé. Hay que testearlo. Y ya digo, como no lo juego, tampoco lo tengo muy muy pillado. Pero a lo mejor un tercer Brook no era mala. Brook es un 3-4000 counter-1000. Que on play, buen attacking, menos uno de coste a un bicho y destruyes un cero. Es muy, muy bueno. Parece una chorrada, pero es buenísimo. Y sale de Rebeca. Luego tenemos a Kuzan. On play, robamos cartita. Buen attacking, menos cuatro. Es espectacular. Lo único malo es que es un Brick, que es un 4-5000 sin counter. Si tuviera esto counter ya estaría rotísimo. Luego llevamos un par de Surus. Counter 2000, que por uno baja dos de coste. Un par de Ishos, que es un 8-9000. Don por uno, durante tu turno, menos tres de coste a todo. Veis que tenemos una capacidad de meter bajadas de coste espectacular. Si tu ponente tiene seis o más cartas en mano cuando lo juegas, le traseas dos. Como le pinces lo que le tengas que pinzar bajando este bicho, es GG. Y luego tenemos a Kaku, que es un 5-6000 counter 1000, que te tienes que devolver dos cartas de CP. Por eso tienes que tener una buena parte de tu deck con CP para poder hacer estos efectos. Y destruyes un coste 3. No está mal, con la habilidad de líder ya es un 4. Entonces en curva vas a poder limpiar casi siempre lo que te baje el rival. Vas a depender un poco de tener dos CPs en el trash, pero tampoco es tan difícil. Luego tenemos a Khalifa, que es básicamente un 4-4000 counter 2000, roba dos, trasea dos y luego das menos dos de coste. Bastante completita la señora. Y puede salir de Moria en caso de necesitarlo. Spandam, buscador de CPs, Sabo, 5-6000, blocker con counter, que cuando entra roba dos, trasea dos y le dan ticado a todo. En el matchup contra cualquier deck negro es espectacular. Y luego es también el hecho de que te cicla y te genera trash, que son dos cosas que quieres muy muy fuerte. Rebequita, carta estrella, carta que me da un asco espectacular cuando la me la juegan delante me entran ganas de dar puñetazos a lo que enganche. Es un coste 4-0 de poder, counter 1000, blocker, que al entrar en el campo te permite pillar un bicho negro de tu trash que no sea Rebeca de coste de entre 3 y 7, por lo cual no llega Moria, gracias a Bandai por pensar en esto. Y luego te permite jugar una carta negra de coste 3 o menor, como puede ser por ejemplo Brook o como puede ser Spandine, que son sus principales targets normalmente. A veces te pillas un 2000, porque no tiene por qué ser la misma carta que pillas la que juegas, entonces por ejemplo, te pillas una califa 2000 del trash, te la llevas a la mano, por poner un ejemplo, y una carta de estas que tenías a la mano la juegas. Eso es algo que se puede hacer con Rebeca. Y luego tenemos a Luchi, que es un 4-6000, on play, te tienes que volver 3 cartas, da igual cuáles sean, y destruyes un coste 1 y un coste 2. Esto contra decks que spamean el campo es clave y es una de las principales diferencias que tiene este Luchi, con por ejemplo el ST-14 o Moria. Y esos decks destruyen muy bien, pero les cuesta destruir amplio. En plan, destruyen muy bien una o dos cartas por turno como mucho, pero ahí está su límite. En cambio Luchi puede llegar a destruir 3-4 y tampoco piensas que se complica demasiado. Entonces, ahí está un poco la diferencia. Pero es un poco distinto a lo que hace el ST-14. También te digo, creo que el ST-14 para bajar bichos grandes grandes de verdad es mejor que este. Entonces, es un poco dependiendo. Luego tenemos a Moria, que es carta tonta por excelencia de negro. ¿Qué de negro? Por excelencia del juego. A ver, hablando claro, es de los mejores costes altos que existen en el juego, si no es el mejor. El valor que te da es absurdísimo y con Vau con el resto de cartas que tienes en negro es espectacular, hablaremos de los combos luego. Es un 8-9000 que, on play, te permite jugar un coste 4 o menos o coste 2 o menos de tu trash 1 activo y 1 resteado. Entonces, básicamente estás metiendo ya de por sí 14 de valor en el campo por 8, lo cual es buenísimo, pero te habilita combos absurdos, que ese es el problema. Es un habilitador espectacular. Luego llevamos a Kaku, otro counter 2000, 4 o 5000. Y al entrar en el campo tienes que devolverte dos cartas que tengan CP del trash al botón del deck y da menos 3 de coste. No es el mejor counter 2000 del mundo, o sea, el que mayor utilidad tiene del mundo, pero es bueno, es aceptable y es del arquetipo. Luego llevamos un Kaido para ayudarnos a destruir cosas grandes y seguir ciclando. Cuando es un 9-9000 que active main, te descartas una carta de tu mano, si Kaido ha sido jugado este turno, puedes trasear un bicho de coste 7 del oponente y luego tu rival tiene que trasear una carta, descartar una carta de la mano. Entonces, básicamente estás traseando, traseando, no haciendo KO, por lo cual se salta el Sabo, que eso es algo muy, muy, muy importante. Con la habilidad del líder ya son 8 directos y con una Asuru, por ejemplo, ya son 9 o con Tempest Kick o lo que sea, por lo cual puede limpiar casi cualquier cosa del juego instantáneo y va muy, muy bien. Luego Jack, la carta nueva tonta que le han dado a negro porque no tenía suficiente carta tonta y dicen, pues, carta más tonta. 7-8000, este personaje tiene más 4 de coste por la cara, es un coste 11, de por sí, porque sí. Y después tiene active main, restes a este bicho, robas una carta, traseas una carta y haces cada un personaje de coste 3 del rival. Te da todo lo que quieres, te da ciclo, te genera trash, destruye y encima quitarlo por coste es un dolor, pero impresionante. Antes, negro en curva impar sufría bastante más, porque como veis todos nuestros bichos realmente buenos están en curva par. Cierto que tenemos algo de curva impar y tal, pero era un poco la más débil que tenía Luchi y perder el dado le podía llegar a doler. ¿Qué pasa? Ahora de curva impar tienes tonto número 1. Bueno, entonces, a ver, turno del rival anterior es de 6 dones, muy muy probablemente va a tener un coste 4, pegas con Luchi, le bajas a 1 a 3 de coste, bajas Jack, ciclas... Sigue siendo un turno muy eficiente, vas generándote trash para luego a lo mejor en turno de 9 poder meter ya un Moria. Es que te habilita mucho y te mejora mucho una curva que antes no era tan buena, porque tu turno de 7 anterior no era un turno espectacular precisamente. Y ahora ya tienes una carta muy buena de opción, entonces es que es absurdamente bueno. Luego llevamos el Jusjú, que es former CP9, pero al ser former ya aplica, por ejemplo, donde está... Devuelve dos cartas que tengan CP en sus tipos, da igual que sea CP9, CP0 y este cuenta. Es un poco la coña, entonces es un counter 2000 que podemos pillar, muy bueno, es un 5-5000 que on play tenemos que descartarnos una carta a la mano y destruimos un bicho de coste 3 o menos. Es un poco último recurso, pero es un recurso, entonces está bien. Y aparte tiene un trigger de destruir costes 3 o menos, lo cual te puede llegar a salvar en alguna situación. El Mepito es para combar también con Moria, coste 2 que mete menos 3 de coste al entrar. Entonces ya puedes hacer simplemente un Moria de pego, Moria, el Mepo Luchi y ya limpias medio campo. Y lo puedes combinar con Ice Age o Tempest Kick para limpiar más. El coste 2, normalmente que metes con Moria suele ser o el Mepo, para meter bajada de coste, o Zuru si no tienes el Mepo. Y Spandam si necesitas pillarte cartas, si necesitas buscar 2000 o generar más mano, de coste pequeñito metes a Spandam. Y luego de eventos llevamos Ice Age, que mete menos 5 de coste, trigger destruye un 3. Y Tempest Kick, que robas una carta, si tienes 10 o más cartas en el trash, que ella misma cuenta, por lo cual si la juegas teniendo 9 ya activa, metes menos 3 de coste. Es muy muy buena y tiene trigger de destruir 3. Esta carta es una de las cosas que hace que Luchi sea tan 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 bueno. Y luego lo que decía, un poco por comentar rápido los combos tontos que tienes con Moria, el más tonto, más tonto, más tonto, es Moria, Rebeca, el Mepo. O sea, bajas Moria. De Moria, bajas Rebeca y el Mepo. De Rebeca, pillas Spandine. Spandine se activa, una vez que ha acabado, o sea, el orden de activación es activa Moria, que Moria mete Rebeca y el Mepo. Se tienen que resolver Rebeca y el Mepo primero, da igual el orden. De Rebeca, sacas Spandine. Siempre se va a resolver primero el otro que ha salido de Moria, por cómo funciona el juego. Entonces, vas a meter el menos 3, vas a hacerlo de Rebeca, con Rebeca metes Spandine. Luego, por último, cuando ya está todo resuelto, se activa Spandine. Devuelves las 3 cartas de CP al botón, tal, y sacas al Luchi desde el trash y entra ya limpiando. Por lo cual, de repente, te has podido poner por 8 dones, 2 4s, un 2s, o sea, has llenado la mesa entera, has hecho la tontada extrema por 8 dones y ya estás pudiendo limpiar un 2 y un 4, un 5 y un 1, pero ¿qué pasa? Que te quedan 2 dones y el ataque de líder, que tú lo puedes hacer antes. Entonces, puedes, por ejemplo, hacer ataque de líder Tempest Kick, con lo cual ya estás limpiando un 5 y un 4. Si metes un Ice Age, ya puedes llegar a limpiar, por ejemplo, un 9 y un 4. Tontadas bastante grandes. Es cierto que este combo, antes le sumabas el Stage y ya era una vergüenza, porque tenías un menos 2 recursivo que era vergonzoso. Porque te hacían este Moria y te limpiaban el campo que le salía de las narices. Y si ya hay un Kuzan en mesa, pues ya decías, pues me voy. Pues muy bien, gracias. O un Isho. Don a Isho, menos 1 a todos, juego Moria y arranplando con el combito. Pero es un poco la gracia de este deck, es que tiene el Moria más fuerte del juego. Nerfeado, es cierto, el OP7 era mejor, pero sigue siendo el Moria más fuerte del juego, en mi opinión. Y poquito más, esto es el deck, es lo que digo, no es como otras listas que las pruebo un poco más, las juego y voy haciendo mis adaptaciones. Aquí es un poco lo que he ido viendo en torneos, en flagships, en alguna cosita, en algún regio. He virado varias listas y he dicho, vale, todos llevan esto, todos llevan esto, todos llevan esto. Y he hecho más o menos, porque estaba mirando a ver por qué sustituían el stage y demás. Y esto ha sido un poco las listas más o menos que he podido ver. Lo que digo, lo único que me descuadra un poco es el Brook, que yo lo subiría mínimo a 3, pero bueno. El resto es más o menos lo que hay. Y poquito más, ahora voy a buscar un game. También intentaré no dar la mayor pena posible, no seáis muy malos conmigo. Lo siento si a alguien le sangran los ojos, pero intentaré que no. O sea, intentaré no dar mucho asquete e intentaré no jugar en el Moria. Intentaré mantenerme fiel a mis principios, pero si hace falta, lo jugaré. Así que nada, vamos a buscar una partidita y ahora ya volvemos. Vale, nos ha salido un chopper. No es el matchup más meta del mundo, pero bueno. Yo tampoco soy bueno jugando negro, así que una por otra. Vamos a ir segundos, creo. Tenemos buscador, tenemos luchi, tenemos rebequita. No tenemos reductores. Bueno, el mepo. Pero nada, muy bestia de reductor. Pero bueno, este mazo tampoco usa bichos grandes, así que... Y ahora es doble Spandam. Umira, el Moria. Vale, aquí qué prefiero. Este deck no tiene realmente más que 4, si tal y puedo llevar algún 8 suelto, pero en general son todo 4. Con lo cual... Creo que me refiero al luchi. Y del otro... El juzcume, vale. A ver qué me planta ahora, porque como me deja de gratis un luchi bonito, barato, va a entrar muy muy bien. Llega de 7 y no va a hacer nada más. Bueno, me va a meter un 1. ¡Uy, hombre! ¡Otro Moria! Me mete un 1 el cabrón. Pues puedo hacer Rebeca para recuperarme el Jack, pero claro, ya que el turno siguiente tampoco entra. Pero yo le estoy forzando a hacer cosas. A ver, lo que está claro es que esto va a ir ahí. Esto aquí, que me he tirado el trash. Un Moria. Ok. A ver, 3 Morias en este matchup creo que no hace falta. Que forzamos el Brook, vale, va con la lista. A ver, con la mía ya supuse que tal, pero lleva los Brooks, vale. Es que matar esto tampoco es que me... Me sea ahora prioritario. Lo malo es que no tengo... Ojalá tener un Brook o algo así en mano me vendría muy bien. Pero creo que voy a ir bajándola ya. Para pillarme el Jack. Eh... Y así ya tengo Blocker, que voy a gastar para luego tener Moria en 8, si me hiciera falta o Jack. Y así le esfuerzo a tener que meter algo más de campo. Y luego en 6, si quiero puedo hacer el Meppolucci, más el menos 1 de aquí le limpio todo 100%. Brook, vale, que baja Chopper, ok. Menos 3, a 1, a 2, y lo peto. Eh... No Blocker y voy a ir poniendo en el Meppol el Trash. Aunque luego me lo puedo pisar, pero bueno. Eh... Pegamos Oscar Action, menos 1. Rebequita el Trash. Vale. Ahora es el Meppolucci, y le limpio esto y esto. Vale, me gasta, obviamente, el evento, pero bueno, es lo que hay. Metes algo más de mano con el Chopper. Simplemente pillas la vida, vale, pues yo aquí, el Meppol aquí. Luchi, me devuelvo, Ice Age, Ice Age. Y de esto de aquí, me voy a devolver el Ixo, y voy a reventar esto y esto. Y paso turno. No tengo tampoco el mejor Moria del mundo, porque no tengo ni Brook, ni tengo Spandine. Pero tampoco creo que me hace falta jugarlo por ahora con Jack. Creo que estoy bien y ya empiezo a ciclar. Ah... Entonces voy a hacer 7 y 1 y buscar. Voy a asumir esto. Vale, me asuro. Si me mete el Chopper T35.000, va el Jack directo para él haga la cabeza y fuera. Tendría que ponerme un día a jugar esto. Hostia, el Jodi. Vale. Esto puede valer. Ok. Pega donde gratis, me pega 5 a cabeza. Ponter 2K. Y eso va a Luchi o va a cabeza. Va a cabeza son 2.000. Vale. Gato. Vale, Sabo. Esto siempre. Lo bajo a 6. Lo puedo bajar como máximo a 4 putadas. O puedo ignorarle ir a pegarle como un putísimo mono. Meter Sabo para poder defenderme si me hiciera falta. Con lo cual, si vamos a gastar 5 dones nos quedan 3. 3, 2, 7, 5, 5. Vamos a empezar pidiendo una carta. Vale, bien. Dos cartas. Y ahora un 7 aquí. Lo dejamos a una vida. Plantamos el Sabo. Lo está pensando, ¿eh? Pues lo defiende. Pues... Darle 2. Creo que puedo bajar aquí el Jack. Me aseguro de petárselo. Le meto este ataque aquí a cabeza. Y aquí está el Brook. Me tengo que trasear. Me voy a quitar un Moria. Y esto fuera. No voy a jugar dos Morias en este game. Ni en la putísima vida. Y ahora a ver qué hace. Tengo 2.000... 4.000, 5.000, 6.000 de counter en mano. Más dos vidas. Un Jack rico para el siguiente turno preparado. Brook. Que mete el Chopper. Ok. Con menos dos en mano. Y a ver por dónde sale. Ya no puede haber otro Hoding. Ni puede haber otras cosas de este estilo. Me va a pegar de 10 al Jack. Pues 2.000, 1.000. Y ahora solo puedo pegar con Chopper o meterme un coste 3 que me la pelaría ambas cosas. Y luego le remato... Vale. Me da completamente igual. Pero completísima. Y Chopper pega de 5. Tiro el Sabo y ya estoy. Y aquí era jugar Jack 100%. O sea, me hace gracia porque entiendo el concepto del negro. Entiendo sus combos. Entiendo cómo se juega. Pero luego a la hora de ejecutarlo me da tantísimo asco que es como... No quiero, gracias. Eh... A ver. No me hace falta salvarlo. Pero lo voy a salvar porque puedo. No me hace falta salvarlo. 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 Eh... Luego de 5.000, me hace falta salvarlo. Ah, que tragaste. Posustión. Y... me venían aquí ahora los dos señores del frío es que me pero bueno a ver para enseñar lo que hace el deck más o menos puede valer y no quiero jugar mucho más negro lo siento pero mi religión me lo prohíbe a ver ya os digo deck es lo que os comenté un poco antes es lo que fui más o menos viendo vi un par de listas y saqué una conclusión rápida brook lo subiría probablemente a gusto personal probablemente metería 3 haría algún token bajar un ice age y subir un brook probablemente pero bueno os voy a dejar la lista tal cual ya digo luego moverla a gusto del consumidor lo que tiene roto este deck sobre todo como dije antes es el tempest kick pero no hemos visto uno porque somos absurdamente malos es lo que hay, happens pero bueno a ver, funciona, hace tontadas igual no hemos tenido ni que jugar Moria seguimos siendo personas de principio he jugado ya varios decks negros y sin sacar Moria soy un hombre de bien pero eso no toméis el gameplay como ejemplo porque soy muy malo con negro mi cabeza se niega a jugar este color al menos de esta forma y y poco más o sea lo que quería era enseñaros un poco que el deck sigue siendo funcional el deck sigue vivo que esa idea es algo que quiero dejar muy claro que no ha desaparecido que no es un deck horrible con el nerfeo que le ha caído esta carta es tontísima y poco más o sea sigue siendo un deck de arriba del todo de arriba del todo es cierto que un poco más puteado y cuando salga los flamingos se va a notar más el tema del stage pero bueno es un deck muy 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 bueno muy bueno y que si lo tenéis vais a poder seguir jugándolo durante bastante bastante tiempo así que nada por aquí dejo el vídeo ya sabéis lo de siempre si os ha gustado darle a like suscribirse activar las notificaciones tenéis mi twitter y mi disco abajo en la descripción en comentarios podéis ponerme cualquier cosilla que queráis y como siempre dejaré por aquí a los miembros del canal que muchísimas muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo adiós